La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo yo daré Hasta encontrar a la mujer que entienda mi querer Yo sé que al fin la encontraré No ha de importar en qué país yo lo adivinaré Bien puede ser en Estambul Quizá en París, quizá en Madrid Quizá en la Costa Azul La Vuelta al Mundo yo daré mi bien Hasta encontrarte a ti, mujer Bien puede ser Puede ser en Estambul Quizá en París, quizá en Madrid Quizá en la Costa Azul La Vuelta al Mundo yo daré mi bien Hasta encontrarte a ti, mujer ¡Gracias! Para sentirte younger